Oye mami, no quiero más cuentos, ni más intrigas, lo tuyo todo fue pura fantasía, porque tú eres como... tú sabes. Ya no quiero más cuentos, ya no quiero más mentiras, sigue tu camino, sigue tu vida, te la pasas de arriba abajo, de abajo arriba, con el mismo cuento, con el mismo tumbao, con tu mirada de medio lao, calentando pa' to' los lao, pa' después dejar a todo el mundo quemao' plantao' por finao'. Mentira, ay, todo lo que dices mentira, ay, que yo te gusto, mentira, te la pasas en el mira, mira. Mentira, todo lo que dices mentira, ay, que yo te digo que es mentira, y te la pasas en el mira, mira. ¿Eh? Que al final de la noche todo se vuelve un cuento, que si tengo prisa, que no tengo tiempo, ay, no puedo ahora, en otro momento. Mentira, todo lo que dices mentira, ay, que yo te gusto, mentira, y te la pasas en el mira, mira. Mentira. Mamá, mamá, otra vez, y tú. Está bueno. Ay, tremendo lío se formó, porque esa niña lo que tiene, yo no sé qué cosa es, pero Con fluido se enredó Y al final de la noche Todo fue un cuento, una mentira Me dijo papi no puedo ahora Nos vemos mañana así que Date la pira Para mí me dice que no me puede olvidar Mentira Mentirosa Para mí me dice que no me puede olvidar Mentira Mentirosa Juana a mí me dice que no me puede olvidar Pero es que Juana se está volviendo loca No se acuerda que la conocí en la tropical Juana a mí me dice que no me puede olvidar Por eso ahora mismo Hay urgentemente una ambulancia Le voy a llamar Juana a mí me dice que no me puede olvidar A la hora que tú me quieras No te voy a descargar Juana a mí me dice que no me puede olvidar Mentira Mentirosa Mentirosa Historia real La niña quería a la boda llegar Pero sin anillo ni compromiso, por eso así le tuve que cantar A la hora que yo te llame no quiero un cuento Ay, a la hora que yo te llame, yo no quiero más lamento A la hora que yo te llame no quiero un cuento Siempre me dice así, que si me duele la cabeza, que si tengo fiebre Hay papito que no me siento A la hora que yo te llame no quiero un cuento Esa negra se está volviendo loca, por eso mira, con ella no quiero un cuento A la hora que yo te llame no quiero un cuento No, no, no quiero más chingue ni brete Arranca con tu lamento Ay, a la hora que yo te llame no quiero un cuento Díselo, piñe A la hora que yo te llame no quiero un cuento Díselo, díselo Cintura, 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 mami Y escucha No quiero intriga, no quiero un cuento No quiero un cuento Seguro que no No quiero intriga, no quiero un cuento No quiero un cuento Por eso, escucha, que no se te olvide, te lo digo otra vez No quiero intriga, no quiero un cuento No quiero un cuento ¿Eh? No quiero intriga, no quiero un cuento No quiero un cuento ¿Oíste? Esto es Salsa y Limba Se formó el rumbón Desde el día del 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 día de día del 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 día de día del 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 día belga del día 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 Gracias por ver el video.